Y siento que son las malas del Señor Y siento que son las malas del Señor Cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes Y cuando digo que no eres, no me desapareces De momento siento la mano sobre mi ojo Y al tomar mi rostro hacia él, que me tocas, que miro, no me van a ver Y me pregunto, ¿quién será? Yo siento que alguien me toca 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 Yo siento que son las malas del Señor Yo siento que...